Buongiorno, soy Napoleón Bonaparty. ¿Qué coño dices? Mmm, escúchame y te encandilaré con mi voz. Oh joder, voy a sangrar por los putos oídos. Pero si tengo pecho a esta voz y voy coordinadísimo con mi movimiento labial. Nope. ¡Tambóligo! Voy a intentar ser rápido y conciso, pero no prometo nada. Igual me caliento. Por si no lo habéis notado, el doblaje de Napoleón de Assassin's Creed Unity es una bosta como una casa. El que habéis oído ahora no, este era una coña mía, ¿vale? Este es el oficial, el que viene ahora. Ah, ah. ¿Napoleón? No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Sí, sé lo que estáis pensando. ¿Y por esto he pagado yo 70 euros? ¡Vaya puta mierda! Vamos a hacer un poco de resumen para la gente que está perdida. Ubisoft es esa gran compañía creadora de videojuegos que todo el mundo recuerda por esas joyitas de la Play 2 como la trilogía de Princes Persia y que ahora se dedica a sacar juegos como panes, vamos, los saca a dos manos. Está la gente todavía jugando a la hermandad y acaban de sacar dos putos juegos este año, joder. Después de muchos años de fans pidiendo como locos que ambientaran el juego en Francia, Baud Bisofi dice Y bueno, y por fin hicieron una cosa bien. El caso es que en cada juego hay un personaje histórico representativo de la época y esta vez le tocó a Napoleón Bonaparte. Hasta aquí todo bien. Ahora quiero hacer un punto y aparte. Los doblajes de la saga Assassin's Creed no están tan mal. De hecho, los protagonistas suelen tener muy buena voz. Vale, hay un enorme elenco de secundarios que repiten sus voces, pero es corriente en juegos tan grandes. El problema aquí llega cuando Ubisoft decide anteponer la calidad final de su producto a las ventas de este. Está ocurriendo muchísimo en los videojuegos, vale, tampoco es la única que lo hace. Por si no lo sabéis, la voz de Napoleón Bonaparte es la de Christian Galvez, el presentador de pasapalabra aquí en España. A ver, no es que quiera matar a Christian Galvez. Me cae bien y su programa lo presenta genial. Además es un reconocido fan de la saga y los videojuegos. De hecho, este ni siquiera es su primer doblaje en la industria, porque ya lo pudimos escuchar anteriormente en Little Big Planet para PS3. Y coño, ahí su voz funcionaba perfectamente. No había nada que reprocharle. Pero en este caso está totalmente fuera de tono. Parece un doblaje absurdo, un doblaje amateur. Pero bueno, en el fondo la culpa no es suya. La culpa, repito, es Ubisoft. Por preferir antes a una persona con cierto reconocimiento que a alguien que ha estudiado y se lo ha currado para poder doblar profesionalmente. Youtubers. Joder, si es que no hay más que compararlo con la puta voz del protagonista. Escuchar esto. No es la primera vez que asalto a un palacio. Contra esto. Mejor vámonos ya de aquí. Rápido. No tiene sentido. Coño, si es que hasta es casi peor que lo que le hicieron a Patrick Desilets. Bueno, no. Eso mejor ya lo hablaré en otro vídeo. Spoilers incoming. Lo acojonante es que esto no es la primera vez que Ubisoft lo hace. Ya lo pudimos ver en Assassin's Creed 2 con la voz de Leonardo da Vinci interpretada por Juan Diego Botto. Ah, qué pasticcio. Pero qué desorden hay aquí. Y oyes, pues tampoco está muy mal, ¿no? No sé. Y de nuevo en Assassin's Creed 3 en el que George Washington tenía la voz de Luis Tosar. Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo. Sospecho traición. Y bueno, está bien. Más o menos. Pero es que ninguno es comparable a la voz de Napoleón Bonaparte, coño. Es que no lo digo yo. Lo dice media comunidad. Todo el mundo lo ha notado, coño. Quizá pueda organizar una reunión. Adiós. ¿Qué mierda de doblaje es este, joder? ¿Qué mierda se ha estado visado? Me cago en... Siempre con la misma mierda, tío. Ya estoy haciendo... A ver, la pantallita. Esa, esa. La de like y la de suscribirse, venga. Sí, tiene más vídeos arriba por si quieres seguir viéndolos. También redes sociales. Y bueno, es todo gratis darle. Así que cuando no sea gratis entenderé que no quiero darle. Eso está bajando, eso está bajando. Eh, tío. Ojalá antes de la like. No, no, no. ¡Epa! ¡Okey!